Hola, buenas. Soy Verónica González y bueno, hoy estoy aquí porque me gustaría contaros mi experiencia con el Kid Feelings y además un poquito toda mi experiencia que llevo hasta la fecha con los aceites de Young Living. Y bueno, estoy dentro de la comunidad de Rosy Tirado y de Julia y bueno, aquí estoy también, formo parte de la comunidad de Guerreros Aromáticos. Y bueno, lo primero deciros que llevo realmente poquitos meses en Young Living, pero vamos, me he entregado por entero porque sí que siento un cambio muy potente en mi vida. Ya utilizaba anteriormente otros aceites, no de una marca en concreto, sino que había ido variando un poquito y los utilizaba sobre todo a nivel pues de ambientador, ¿no? Pero bueno, fue hacer una sesión presencial con Rosy y con Julia con el Kid Inicio y vamos, nada que ver la potencia de los aceites, la calidad... Bueno, yo me quedé fascinada cómo olían y ya desde entonces pues me volví una enamorada. Tanto es así que en mi primer mes hice un pedido con el Kid Inicio y al segundo me lancé de cabeza con el Kid Feelings porque no solo quería hacer un cambio a nivel pues de vibracional, de mis células, de limpiarme con las gotitas de limón, utilizar el Ninja Red, sino que también quería hacer un proceso a nivel pues más emocional y un poco también espiritual, que estoy en ese camino y una de las herramientas que me está acompañando son los aceites. Y bueno, pues así empezó, ¿no? En mi segundo mes me metí de lleno en el Kid Feelings. No quiero que se haga muy largo, entonces no voy a explicar exactamente qué tiene cada uno. Sí que voy a contar un poco mis impresiones y un poquito de las características, pero si queréis más información pues os recomiendo que investiguéis o que preguntéis a vuestra persona de referencia porque os sabrá decir con más detalle lo que lleva cada uno, ¿vale? El Kid Feelings son seis aceites en formato de 5 mililitros, ¿vale? Y bueno, casi todos tienen, por no decir todos estos colores, así en la etiqueta como moraditos, más claritos, ¿no? Lilas, violetas, un poco más rositas. Y bueno, los puedes utilizar indistintamente por separado o realmente yo lo que me propuse es realizar el protocolo del Kid Feelings durante 21 días. Está centrado sobre todo en los puntos, en las espirales energéticas de los chakras, pero bueno, apoyan un montón de procesos. Y en ese protocolo sí que te pautan una manera de utilizarlos y en unas determinadas partes del cuerpo. Así que os voy a comentar cómo lo hice yo durante todo el mes pasado, el mes de abril, que además con el confinamiento pues fue una manera también de hacer una transición y de transitar este momento tan extraño. Y además pues tenía la excusa perfecta de que disponía del tiempo para hacerlo como con más calma, ¿no? En el protocolo lo que, y tal cual yo os cuento mi experiencia, yo sí hice, y yo hice, vamos, pues empecé con valor, siempre me ponía valor una vez al día y la manera de emplearlo es un poco la que solemos hacer con los aceites. Lo echamos en la mano que no es la dominante, en mi caso la izquierda, y lo activaba con tres giros en sentido de las agujas del reloj. Lo inhalaba de tres a seis veces más o menos, poniendo sobre todo mucha conciencia y luego lo ponía en la planta de los pies, la mano izquierda en la planta del pie izquierdo y la derecha pues en su correspondiente, ¿no? Sí que noté una diferencia bastante notable y es que cuando hacía el protocolo por las mañanas pues como que me notaba más energizada y revitalizada con estos aceites, sobre todo pues el de valor y algunos de los que vais a ver ahora, el de armonía, el de release, el de liberar. Y cuando lo hacía por las noches tenía una experiencia totalmente diferente, así que si vais a hacer esta práctica os recomiendo que vayáis testando diferentes momentos y diferentes maneras de proceder porque vais a notar cambios. Yo valor era espectacular y especialmente lo notaba por las noches como trabajaba en mí con el sueño, en el momento del sueño, en el momento reparador. Y la verdad que, bueno, todos los de la gama tienen un aroma floral muy potente, este tiene un color azulito, no sé si se aprecia en la tapa y la verdad que sí que notas como te insufla energía, ¿no? Yo incluso fuera del protocolo lo utilizo cuando tengo algún tipo de reunión, algo que me va a generar un poco esfuerzo o algún tipo de reto y desafío, ¿vale? A mí me removió sobre todo a nivel de relaciones personales, a nivel de pareja incluso, el empleo de este kit. Supongo que en cada momento mi intención es repetirlo en el tiempo, hacerlo más adelante y posiblemente me remueva otro tipo de cosas. También os recomiendo que lo hagáis con conciencia y con tiempo porque si al final lo integras como un ritual mecanizado, pues pierde un poco su esencia, ¿vale? Y sí que mi propia experiencia, los días que estaba más enfocada, pues como que vibraba y llegaba a la frecuencia del aceite y lo que me estaba sugiriendo de manera más potente que los días que lo hacía un poco más por sistema, ¿no? El segundo paso es Harmony, ¿vale? También lo mismo, lo ponemos en la mano izquierda y lo activamos. Y en este caso Harmony hay que aplicarlo en cada uno de los chakras. Da igual en qué orden, yo algunas veces lo hacía desde el chakra raíz hasta la corona y otras veces me dejaba llevar y me llamaba a hacerlo a la inversa, empezar desde la coronilla y ir bajando, ¿vale? Con la intención de irlos activando, armonizando y equilibrando. Yo, bueno, hacía círculos hacia la derecha, unos tres círculos en cada chakra. Es cierto que el chakra raíz al estar muy próximo a la zona genital puede irritar un poquito, diluirlo bien o en cuyo caso el sustitutivo lo podríais hacer en la planta de los pies. Para mí Harmony fue otro de los grandes descubrimientos. Si me tuviera que quedar con dos de los aceites me quedaría con valor y armonía porque creo que se complementan muy bien y podrían, entre comillas, sustituir a los demás y para mí era eso. En cualquier momento que me encontraba superada, descentrada, fuera de mi centro, en armonía me ayudaba mucho a alinearme, a limpiar y un poco trabajar todo lo que es mi eje energético, ¿no? Es brutal. El siguiente paso, el tercero, es forgiveness, el perdón. Y como os digo, me removió mucho tema de perdonar, de relaciones personales, perdonarme a mí misma, trabaja en diferentes capas. Mi experiencia es eso, que trabaja en grados, tanto perdonar a otras personas como permitir que otras personas te perdonen a ti y perdonarte a ti mismo, ¿no? Es muy fuerte y bueno, en este caso la manera en la que yo lo utilicé era aplicándolo en la zona del ombligo, tanto alrededores como inclusive en el propio orificio del ombligo y tiene una frecuencia muy alta que nos hace conectar con la frecuencia del perdón, ¿no? Y bueno, el ombligo para mí me hacía mucho todo lo que es la caja torácica como liberar y apaciguar esa tensión que podía generar de la culpa y bueno, con las terminaciones nerviosas que rodean al ombligo, pues enseguida lo lleva a todas las partes del cuerpo, ¿no? El siguiente paso era Present Time. Present Time, como el nombre indica, habla del tiempo presente, te ayuda a conectarte en estos momentos en los que a lo mejor añorábamos cosas del pasado, entrábamos en procesos de melancolía o incluso sobre todo angustia hacia el futuro, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué va a ser un poco, no? Con todos estos cambios que va a ser de nosotros. Y Present Time, la verdad que tiene un aroma a flores brutal, te conectaba con el presente, te llevaba sobre todo, es que ha sido por ejemplo ahora inhalarlo y te centra un montón, para mí incluso la sensación de claridad y de cambio de chip, centración, ¿no? De aquí a ahora, olvídate del resto y pon tus energías en lo que estés haciendo, y bueno, en la simbiosis con valor, por ejemplo, o armonía, hace mucho más fácil coger el impulso para abordar las situaciones retadoras del momento presente. El siguiente a la hora de trabajar sería, creo que no me he comido ninguna armonía, bueno, yo hacía Release, Liberación, ¿vale? También, pues eso, trabaja muy bien con Perdón, para mi gusto era una manera de complementarse, dos o tres aceites como que entre ellos se potencian más, ¿no? Todos tienen relación con todos, pero sí que hacía como parejas de trabajo y creía que para mí, o sea, yo así lo sentía, que sus sinergias eran más potentes en pares. Release, sobre todo, pues me ayudaba a eso, lo ponía en la zona del corazón y en la zona del plexo solar, el hígado, páncreas, más órganos internos, para liberar todas esas sensaciones densas con las que me estaba enfrentando en esos momentos de cuarentena forzosa y me ayudaba un poco a conciliarme con esas sombras mías, ¿no?, de liberar tensión, sobre todo a mí me sirvió mucho con tema de estrés, de sentirme en tensión interna, contraída. O sea, me ayudaba un montón en esos momentos y de hecho lo sigo utilizando ahora independientemente de haber terminado el protocolo que había iniciado de 21 días. Para mi gusto también es un aroma floral, pero tiene un aroma un poquito más como hacia oliva, aunque no lleva ese componente, pero sí que es cierto que tiene un aroma un poquito más diferente. Y por último, Inner Child, que conecta con ese niño interior, ¿no? Ese niño interior tiene un aroma un poco más cítrico, aunque también predomina el toque floral, pero bueno, en este caso sí que la manera de aplicación es en el dedo gordo y lo presionaba en el paladar o en la parte blanda del paladar. Y bueno, sí que haciendo meditaciones conscientes lograba conectar mucho mejor con él. Si hacía simplemente una aplicación y no entraba en profundidad a trabajar con él, pues pasaba un poco más inadvertido en comparación con los demás. Pero bueno, sí que si hacía un trabajo más consciente y profundo de meditación enfocada a conectar con mi niña interior, pues me ayudaba un poco también a sanar esas emociones que nacían de algo un poco más irracional, de resortes mecánicos de mi niña interna que ahora como adulta tenía que gestionar desde otro lugar, ¿no? También creo que es un muy buen complemento en procesos que estamos realizando, a lo mejor algunos de nosotros, o si tenéis intención de trabajar con vuestra niña interior y sanar y la primera herida, creo que es un complemento indispensable en procesos un poquito más específicos. Y por último, para cerrar todo el proceso, volveríamos a recuperar valor. En este caso se pone pues en la base del cráneo. Yo hacía tres circulitos como para sellar todo ese trabajo que habíamos estado haciendo anteriormente y servía un poco, pues empezábamos con él en la planta de los pies para enraizar y luego conectando con todo ese chakra y zona craneal, pues para sellar ese trabajo. A mí me gustaba también terminarlo con el incienso, con frankincense, porque bueno, era una buena manera como de dar cierre a todo ese proceso espiritual que estaba trabajando con el Kit Feelings y es un aceite que para mí, bueno, es indispensable. No solo a veces a nivel de tratamiento de piel, que también lo utilizo, sino porque me ayuda mucho a conectar con mi parte más trascendental, más espiritual y me da como una dimensión mucho más profunda de mi realidad. Sí que ponía una gota en los hombros, a veces lo hago hasta sin diluir un poco ahí a lo bestia, en una gotita haciéndome un ligero masaje en cada hombro como para reconfortar y asentar todos los aprendizajes que me estaba llevando de esa experiencia. Mi recomendación, pues bueno, es hacerlo con cierta asiduidad, no a lo mejor todos los meses, pero sí que según lo vayáis sintiendo o según el proceso vital que estéis viviendo, si necesitáis hacerlo con más frecuencia o menos. Así que a lo mejor dos veces al año podría estar bien. Y podéis elegir hacerlo como una experiencia vital y con un trabajo más meditativo o a lo mejor yo creo que sí que sobre todo para empezar es buena idea registrar vuestras experiencias en un diario, ver la progresión de un día a otro cuando concluyáis los 21 días o pasado un tiempo cuando los volváis a retomar o simplemente como diario, pues volverlo a leer, ver en qué momento os encontrabais, qué cambios ha habido al respecto, qué se ha removido y vais a encontrar muchas claves muy interesantes si lo dejáis con un registro más sistemático por escrito. Y bueno, esta es mi experiencia, espero que os sea de utilidad, que os guste el protocolo, sentiros libres también a veces de cambiar el orden inclusive. Yo intenté hacerlo de manera un poco más pura, pues para probarlo por primera vez, pero es cierto que a veces el propio cuerpo te va llamando a utilizarlo con ciertas variantes, ¿no? y es perfectamente válido, os va a aportar porque es lo que os nace de ese momento y lo que el cuerpo os está pidiendo por algo. Así que bueno, os animo a que investiguéis y exploréis el kit Feelings y bueno, hasta la próxima, un placer.